Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón que son preciosas Dame tus manos, ven, toma las mías Que te voy a confiar, las ansias mías Son tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Dame tus manos, ven, toma las mías Que te voy a confiar, las ansias mías Son tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Que te voy a confiar, las cibernizadas Gracias por ver el video Nogo, vine para la potencia A la justiètres de nuestra casa O sea, como me gustan